El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que, siga igual el programa, no va a haber modificaciones fue una invención. Para que se siga entregando 300.000 millones de pesos al año a las organizaciones sociales, los cuales eran malversados. En su mayoría, durante la conferencia mañanera reiteró que los 70 refugios, de los cuales solo 20 no incurren en infracciones ni operan con discrecionalidad, seguirán recibiendo el subsidio de 300 millones. Se mantienen los refugios a las mujeres que, nunca se dijo que se iba a dejar sin protección a las mujeres que esto lo inventaron los que no. Quieren que se termine el mecanismo de seguir con la entrega de apoyos a organizaciones sociales. Es muy diferente a, dejar sin apoyo a las instituciones ni a los niños, ni a los ancianos. Aquí los temas más importantes de, la conferencia matutina de AMLO advirtió que la siguiente semana presentará los nombres de los refugios irregulares que, como dijo, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, ni siquiera cuidan su identidad y exponen a las mujeres maltratadas y a sus hijos. López Obrador comentó que, es de mal gusto y yo no puedo decir cuánto daban para la organización de torneos de golf. ¡Suscríbete al canal!